Feliz por la victoria, por los goles, pero sobre todo por estar en la final. Esperemos no tener final, ¿no? Vamos a trabajar para llegar a la mejor forma y tratar de ganar estos dos partidos que nos quedan. Vamos a tratar de ganar los dos partidos que tengamos, que tenemos, y si nos toca con una final, iremos a buscar el triunfo en la final, si no, en estos dos partidos. Así que creo que estamos muy felices por eso, contra el rival duro, y creo, bueno, la verdad que felicitar a mis compañeros porque todos los que estuvimos acá, los que están acá y los que no están, han dejado todo y se ha demostrado en el campo la unión que hay y, bueno, estamos adentro y, bueno, a lo que viene nomás ahora. Sí, creo que hemos trabajado en otros partidos de altura el orden, estar defensivamente muy bien parado y tratar de hacer posiciones largas y, bueno, cuando tengamos alguna, obviamente, aprovechar las ocasiones de gol que tengamos y hacerlo porque tenemos un equipo con muy buena jerarquía, donde también tenemos muy buenos jugadores adentro y tenemos una banca muy buena donde podemos cambiar un partido y creo que se ha demostrado hoy el orden y la efectividad en la parte de arriba y, bueno, por eso me hicimos ganar.